qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo jugar los juegos de tu pc a tu celular de forma fácil y sencilla antes de nada les voy a dejar muy claro de que este es un método totalmente oficial por parte de steam y pues esto solamente va a ser bien el momento los juegos que usted tenga descargado de steam ya sea comprados o ya sea descargado de forma gratuita pero igual es un método totalmente oficial sin nada más que decir comienzo primero debemos descargar la aplicación de steam link ya sea en la pre-store o ya sea en la art store si tienes iphone a continuación iniciamos la aplicación de steam link y pues una de las cosas más importantes que usted debe tener muy buen internet mínimo de 500 megabits como es en mi caso pero de todas formas con un internet de 50 60 70 megabits también van a funcionar siempre y cuando la latencia sea bastante buena o que tenga un pin debajo de los 10 milisegundos eso sobre todo también dependerá el router que ustedes tengan una vez aquí pues simplemente le damos empezar a jugar o nos va a aparecer el computador y ahí nos va a cargar un código lo cual debemos colocarlo en nuestro pc colocamos el código en nuestro pc y simplemente le damos confirmar una vez acá nos van a pedir un código un pin pues para poder hacer también y simplemente lo que hacemos es ingresar la de steam le damos donde dice steam parámetros una vez acá buscan donde dice remote pay y la establece pin obviamente creamos un pin mínimo de cuatro dígitos y acá simplemente lo colocamos y la conectarse una vez acá automáticamente va a empezar a funcionar nos va a tardar ahí un buen rato porque esta es la primera vez que se está iniciando pero ahí como pueden ver ahí ya se está transmitiendo desde nuestro pc a nuestro teléfono y desde aquí mismo también se puede manejar directamente unos controles que vienen ahí para determinados pero ahí como pueden ver ahí está funcionando sin problemas podemos ensayar cualquier juego y esperamos a que inicie y también nos va a cargar una serie de controles pues para poder jugar de forma más tranquila y de una forma más cómoda y ahí como pueden ver ahí podemos jugar es posible que de pronto tenga algo de lat va dependiendo del router que ustedes tengan y la velocidad que ustedes tengan así que pues les voy a mostrar que tan fluido corre y también voy a comentar también mi opinión personal y pues ahí como pueden ver ahí estoy jugando pero si les voy a dar una recomendación y es que ustedes utilicen un control para mayor para mayor experiencia ya que a veces los controles que reconfiguran aquí no suelen funcionar del todo correcto así que para conectar un control es bastante sencillo simplemente lo conectan por youtube y ya estaría ahí voy a hacer la conexión por youtube simplemente lo conecto y ya y ahí como pueden ver ahí funciona todo correcto y lo bueno es que usted puede estar en cualquier lugar y de hecho funciona hasta hasta con su propia internet sin ningún inconveniente obviamente pues bajo bajo que tengan un buen internet o unos buenos datos ya que esto requiere digamos mucha latencia de internet y requiere una conexión bastante estable y pues nada espero que les haya gustado este vídeo les haya servido y si es así hágame salió con un like suscríbete aquí a la campanita en todos y nos vemos para la próxima a la campanita en todos vamos a ver a la campanita en todos vamos a ver Sí.